Uy, ay, 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 por Dios, yo me voy por la quebrada Ay, Dios, yo me voy por la quebrada Oh, oh, eh, voy a visitar mi amado Ay, Dios Yo me voy por la quebrada Uy, uy, uy Ay, 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 por Dios Yo me voy por la quebrada Ay, Dios, por el hombre, adiós Oh, 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 oh Adiós Yo me voy con mi mare Adiós Yo me voy con mi mare Adiós Me voy para arriba, arriba Adiós Me voy para arriba, arriba Adiós Y lo llevo en mi canoita Adiós Lo llevo en mi canoita Adiós Adiós Para navegar en la playa Adiós Para navegar en la playa Adiós Para navegar en la playa Y lo llevo en mi canoita Adiós O, oh, 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 oh Adiós O, oh, 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 oh Adiós O, oh, 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 oh Adiós Adiós Katangonde Timbiki Adiós Adiós Yo me voy con mi morecho Adiós Yo me voy con mi morecho Adiós Me voy para arriba, abajo Adiós Me voy para arriba, abajo Adiós Y lo llevo en mi canoita Adiós Lo llevo en mi canoita Adiós Estamos en luna llena Adiós Estamos en luna llena Adiós Y es tiempo de los amores Adiós És tiempo de los amores Te truce-me bien, señores Escúcheme bien señores Lo que les voy a decir Lo que les voy a decir Que es tiempo de los amores Que es tiempo de los amores En el río Timbiquí En el río Timbiquí Adiós 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 ¡Adiós!